A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en compostela me está esperando Voy subiendo montañas, tumbando, volviendo y frecantando O perdeme a Galicia porque a Galicia estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión Yo te un pillo y yo neto, así que contates algo ahí ¿Quiere llevar? Sí ¿Para qué es un baile que tiene aquí? O te un leto es para Nora, pochero, pochillo, para todos Para todos A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en compostela me está esperando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy A Santiago voy Y con mi Carmela y con compostela me quedo peor A Santiago voy, a Santiago voy A Santiago voy, me voy Como un peregrino por el camino de la ilusión Se esponde Se esponde Todo el silencio, los campos Todo la rive y el futuro Todo el silencio, los campos Quedan as peidas inciente Sin oveññas, los montes As fintes, sin rosas, los árboles y cantos Preguntando los airiños Preguntando los pastores Preguntando los pastores Las verdes ondas Preguntando el que Hoy me resuponte Preguntando los pastores Preguntando los pastores Sé que ahora triste aquella en tu sol se esconde quizás Mientras empecemos, deseas te goces 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!